Ya lo anticipaban unos invitados que hemos tenido antes, alcalde y concejal de Carrión de los Condes, que íbamos a tener otra visita relacionada, vinculada con este municipio. Y tengo un testigo en la mano, que es una de las herramientas básicas para la actividad que van a desarrollar desde Multisport, que es la entidad que está detrás de esta iniciativa, a beneficio de Autismo Palencia. Y contamos esta noche con la presencia de Juan Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y de Sonia, bienvenida también. Hola, buenas noches. Bueno, es una, esto que se dice muchas veces ahora, de unir sinergias, una asociación, en este caso, de dos entidades, para intentar concienciar, sobre todo, y también promover el deporte de alguna manera. Sí, es un reto solidario que organizamos desde Carrión Multisport y queríamos que fuera eso, que fuera solidario y buscamos alguna asociación para cederles el dinero que saquemos. Y bueno, resultó ser Autismo Palencia. Autismo Palencia, que siempre se está moviendo, está intentando buscar actividades en las que participar, por un lado, para recaudar fondos que son necesarios para desarrollar su actividad, pero también, de alguna manera, para sensibilizar, que la gente conozca más el autismo, lo conozca mejor, y así también aprenda a convivir con ello. Sí, efectivamente, mira, nosotros, más o menos ya, bueno, nos conocéis un poco, nuestro objetivo es un 50% recaudación y 50% sensibilización y que nos conozcan. porque es un objetivo que tenemos, porque vemos que a raíz de dar la publicidad, dar información, salen más familias, porque ya siempre hay alguien que tiene algún familiar, alguna amistad que puede cuadrar, entonces se informan, entonces para nosotros es algo importante, porque todo lo que podamos ayudar, y sobre todo a la sociedad, que sepan qué es el autismo. Que lo conozcan mejor, al final, iniciativas como estas pueden llamar la atención, y sobre todo, pues, cuando son retos como este, ¿en qué va a consistir exactamente? El reto consiste en unir Saint-Jean-Pied-de-Port en Francia y Carrión, que es el primer tramo del Camino de Santiago, corriendo sin parar. Somos 21 personas, cada uno va a correr lo que pueda, hay gente que va a correr 5, hay gente que va a correr 11, hay gente que va a correr 40, y haremos eso, iremos corriendo desde Francia hasta Carrión. ¿Todo un reto? ¿Qué distancia es en total? 390 kilómetros. Yo iba a decir, casi 400 me sonaba. Sí. Y se pasarán unos a otros, este testigo con el que comenzamos la entrevista, este testigo que se irán pasando unos a otros, ya que estamos, se lo cedo a Luis, y también tienen el sello, ¿no? Para ir poniendo los lugares por los que... No. El recorrido completado, más bien, pero sobre todo, en virtud de lo que cada uno consiga que le aporte, ¿no? Para recaudar. Es como la famosa cartilla de la Marcha Spanish. Se buscan patrocinios porque todo el 100% de la recaudación es para Autismo a Palencia. El coste del reto lo asumimos entre el club y los participantes, y todo lo que recaudemos es para Autismo. Claro, al final esto es el esfuerzo de mucha gente. Sí. Y compromiso. Corriendo somos 21 personas y luego conduciendo furgonetas, preparando comidas, etc., son otras 10, 11, más luego la gente de Autismo, que tiene también su cartilla, y están trabajando. Uno cuando le surge la posibilidad de unirse a una iniciativa como esta, y con este objetivo, Sonia, lo único que puede hacer es decir que sí, por supuesto, pero intentar ayudar también en lo posible, ¿no? Sí, además es que nosotros, por ejemplo, cuando alguien como ellos y eso, vemos ese despliegue que tienen y, bueno, pues que al final, en este caso, es a través de una mamá de Carrión que le conoce, pero quiero decir que alguien se involucre de esta manera por gente que al fin y al cabo no conoce, pues a nosotros, de verdad, que no sé, que nos llega y de, joe, al final, dices, merece la pena lo que estamos haciendo, ¿no? Porque que por lo menos nuestros niños puedan seguir su camino y, pues bueno, ir poniéndoles esas herramientas que hacen falta, que al final todo vale dinero y que gente que nos ayude, pues es de agradecer y nosotros de verdad que les damos las gracias por este apoyo. También hay la típica fila cero, kilómetro cero, donde la gente puede aportar, que es otra forma también de ponérselo fácil a la gente. Sí, tenemos un número de cuenta que, no me lo sé de memoria, pero está en el cartel que habéis mostrado antes y si alguien quiere hacer un ingreso ahí, también va para Autismo Palencia. De todas formas, para poder poner en marcha algo como esto, Juan Luis, tiene que ser gente que esté muy unida, que lleve mucho tiempo trabajando juntos, ¿no? Carrió Multisport lleva mucho tiempo ya de actividad. Nosotros nacimos como club en diciembre de 2016. Sí es cierto que desde el primer momento queríamos hacer algo solidario. Desde el primer día tuvimos muy claro, no sabíamos si con Autismo, con la Asociación Española contra el Cáncer, y tenemos un compañero, Christophe, que siempre había dicho que él quería hacer un non-stop en el Camino de Santiago. Siempre, o sea, desde el primer día. Tenemos que hacer esto. Lo veíamos imposible. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es una carrera larguísima. Pero él siguió, 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 y al final le hemos juntado las dos cosas, y bueno, sí, cuesta muchísimo trabajo. Somos mucha gente implicada, estamos teniendo reuniones cada dos por tres, y cuesta muchísimo convencer a la gente de que salga un fin de semana de su casa para irse a correr a Francia. Es muy difícil, pero bueno, se ha conseguido. Bueno, es una experiencia distinta, quizá. Bueno, va a ser del 5 a 7, va a ser a lo largo del fin de semana, sobre todo lo importante también es el domingo, esa llegada y esa recepción, ¿no?, de los héroes de este camino. La idea es que el domingo, el último tramo entre Villasirga y Carrión, más o menos, vamos a correr todos, no va a correr solo una persona con el testigo, sino que vamos a correr todos, acabamos todos. La gente de Autismo Palencia y quien quiera nos recibirán en la ermita de la carretera de Villasirga, y ahí es cuando llegamos. Bajamos al plantillo, les entregamos el cheque con la recaudación, y se acabó. Y se hace una pequeña fiesta, ¿no?, por lo menos para celebrar el éxito de la iniciativa. Música y así. Bueno, estamos hablando de que está la opción del kilómetro cero, al final esto no deja de ser una carrera solidaria, ¿hay quién se puede sumar todavía o alguna forma de sumarse para intentar también aprovechar y recaudar más fondos, y quizás también de alguna manera apoyar a los propios participantes? Bueno, si alguien quiere unirse, hombre, hoy es martes ya, empezamos el viernes, estamos un poco tarde, pero bueno, ahí está la fila cero. La mejor forma de ayudar, porque al final, todo lo que ellos quieran hacer es a base de dinero. O sea, este está montado así, y todo se mueve con el dinero. Si alguien quiere poner dinero, si alguien nos conoce y de alguien del club que tiene la cartilla y le quiere dar dos euros, no hace falta dar dos mil, o en la fila cero, en la cuenta nos hace una transferencia con el non-stop, y ya está. Vamos a recordar, estamos hablando de recaudar dinero, pero ¿a dónde se destina ese dinero? Ya sabemos que a la Asociación de Autismo, pero ¿a qué? ¿Qué es lo que pueden sufragar con estos fondos que van a llegar de esta iniciativa? ¿Qué es lo que van a poder hacer más allá de lo que es mantener la actividad diaria, que no es poco? Pues bueno, principalmente para actividades para los niños, para material didáctico que se utiliza, y bueno, pues ahora, por ejemplo, en verano tenemos un aumento de niños, hay que contratar a más gente. Es que hay un montón de cosas dentro de una asociación, él lo sabrá, que además, por ejemplo, en cosas especiales para el autismo, es muy caro, cualquier material, cualquier que tú ves una pelota y dices, bueno, es una pelota, pero es que es una pelota que se compra en una página especializada en autismo, y bueno, pues que es que cada cosa que compramos, es que el dinero nos vale para todo, o sea, da igual, hasta para un lápiz. Pero sobre todo, eso, ahora hay que contratar a dos personas, porque han venido más familias, diagnósticos que se hacen, van saliendo cosas nuevas para hacer diagnóstico, pues ese material vale muchísimo dinero. Se trata y es mejorando también esa atención que se presta. Claro, esto, volvemos a lo mismo, es a base de juntarse muchos esfuerzos, mucha gente, arrimar el hombro, en este caso, juntándose a las dos asociaciones, pero es verdad que quizás los que más de cerca lo viven, como es en el caso del autismo, son los que más implican, que también es, lo comentaba antes, a través de una madre que les conocía, pues conseguimos poner en marcha esta colaboración, cuando uno lo tiene cerca, es más sensible a estas situaciones. Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos la gran suerte de que hay muchas familias de muchos pueblos, entonces parece, no es como en una capital, por ejemplo, en los pueblos se conocen todos, entonces al final le quiere todo el pueblo al niño, entonces le conoce todo el pueblo, y parece que el pueblo se volca con esa familia, entonces, pues al final siempre un pueblo, otro pueblo, pues sí que suelen, ¿sabes?, hacer cosas, intentar a ver cómo se puede recaudar dinero, y enseguida están ayudando en lo que pueden. Bueno, y en este caso, Carrió Multisport es la prueba, ¿no?, de que en cuanto se lo pidieron, o surgió esa ocasión. Nosotros pensamos en autismo apariencia por eso, porque yo tengo mucha amistad con una chica que tiene un niño autista, y se lo dijimos, y enseguida dijeron que sí. Y encantados, y felices por esa ayuda. A pesar del lío en el que estamos metidos todos de la directiva, porque es un lío, estamos contentísimos. Claro, que es que no es hacer el tramo fromista Carrión, que eso es algo que tendrá esa complicación, pero al final esto ya no es solo la distancia, es además empezar desde Francia y coordinar toda la gente. Hemos cogido dos albergues, uno en Estella y otro en Velorado, para coordinar un poco a la gente. Vamos con tres furgonetas, dos bicis de acompañamiento de corredores, porque date cuenta que te puede tocar correr a las cuatro de la mañana. Entonces, claro, con esa persona que corre mucho, pues tiene que ir una bici, tiene que ir otra bici por si esa se rompe, y eso hay que llevarlo todo coordinado desde aquí, desde hace un mes. Entonces es muy difícil. Estaba pensando que alguno le habrá salido canas solo de la organización, solo de poner todo en orden. Sí, pero bueno, ya hemos hecho otras cosas, porque Carrión Multisport, nosotros no estamos quietos. Hemos hecho una carrera que se llama Desafío Camino de Santiago, que es desde Itero hasta Carrión, por equipos o individualmente, hacemos rutas para niños, rutas para mayores en bici, salidas a la montaña. O sea, hemos entrado ya en una dinámica que ya no nos asustamos. Y ya de reto en reto, a ir superando. Lo siguiente no sé qué será. Bueno, pues esperemos que lo siguiente sea hablar, de que gracias a estas cuartillas, en las que van a poder apuntar a los patrocinadores, y completar luego todo el recorrido, y por lo tanto, cobrar lo prometido, y donarlo a los de autismo, podamos hablar efectivamente de que se ha conseguido todo el dinero posible, todo el apoyo posible por parte de Revoluciones de Carrión, y que se sigue avanzando en este caso, desde la asociación en la atención a los usuarios de la misma. Muchas gracias a los dos por haber venido, Juan Luis, Sonia, y esperemos que este fin de semana sea todo un éxito, y que si encima sale bien, se piense ya en la siguiente. Esperemos. Nosotros tenemos que irnos de nuevo unos minutos a publicidad, pero ya saben que no tardamos nada, enseguida estamos de vuelta aquí con todos ustedes. Gracias.